Cuba Información Estoy aquí la primera vez de la fiesta de solidaridad con Cuba en Berlín. Es muy, muy importante que la gente, los amigos de Cuba se conocen, se reúnen, que fiestan, festagan, que bailen. Es muy importante de hacer un acto de solidaridad con Cuba y de decir que un mundo, un alternativo, un mundo alternativo es posible. Cuba es un ejemplo para decir un mundo mejor, un mundo alternativo es posible. Nuestra organización, somos organizaciones hermanas con Cuba, así que está organizando esta fiesta todos los años, hace tiempo, y las dos con muchas otras organizaciones de solidaridad con Cuba. Estamos en Alemania, bajo el techo, para decirlo así, de la red de amistad con Cuba, Netzwerk Cuba. Esta fiesta es una muestra de la solidaridad de la gente progresista de todo corazón con Cuba y hoy en día hay que decir no solo con Cuba, sino con todo el continente latinoamericano progresista. O sea, hoy en día también es Venezuela que está en la mirilla del imperialismo, igual que Cuba está, aunque están utilizando otras formas. Cuando yo llego a mi casa, ella me viva y me aloranza, oye papito me dice, que lo que quiere es comerse papá hoy, para empezar de aguante. Yo quiero que tú me hagas, esos partitos fabrosos, como tú sabes mi prioridad, que a tu partito le gusta, camina y camina. Prende el fogón, camina y prende el fogón. Que las organizaciones solidarias en Alemania realizan cada año alrededor de esta fecha y en la cual también se conmemora el día, nuestro día de la rebeldía nacional. Creo que lo más importante que tienen todas las organizaciones en común es apoyarnos o ayudarnos con la soberanía con Cuba. Lo más importante es que Cuba es un país soberano y por eso estamos aquí todos juntos y queremos ayudar a Cuba. ¡Vamos! 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 Bueno, yo creo que esa participación demuestra el apoyo con que cuenta la lucha histórica de nuestro pueblo por su independencia, su soberanía y por el fin de las políticas agresivas, unilaterales e injustas del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano como es en primer lugar el bloqueo económico, comercial y financiero que nuestro pueblo rechaza y continuará demandando su fin hasta que esto ocurra Estamos aquí porque nunca, nunca hemos olvidado que hay un sueño del mundo, un sueño de los pueblos en el mundo que necesitamos un otro mundo, necesitamos socialismo, necesitamos, bueno, un mundo donde el pueblo los pueblos dicen que nosotros queremos vivir en paz, en soberanía, en todo y por eso estoy aquí ¡Gracias! ¡Gracias!